Música Chocamos la espalda y el culete después Chocamos los rastos, chocamos los pies Chocamos la espalda y el culete después Chocamos los rastos, chocamos los pies Chocamos la espalda y el culete después Chocamos los rastos, chocamos los pies Chocamos la espalda y el culete después Chocamos los rastos, chocamos los pies Chocamos la espalda y el culete después Se Chocamos los rasgos, chocamos los pies Chocamos la espalda y el culete después